Los secretos del Tercer Reich II Misiones mortales Algunas batallas claves se liberaron en la sombra. Ataques secretos en territorio hostilo en tierra de nadie, donde los detalles podían ocultarse o exagerarse según conviniera a las artes oscuras de la propaganda y el espionaje. Estas son las intrigantes historias de cuatro famosas operaciones especiales de la Segunda Guerra Mundial que no fueron lo que parecían. El aparentemente intrépido rescate de Mussolini de la cumbre de una montaña fue poco más que la fanfarronada de un solo hombre. ¿Cómo se salvó el infame esbirro de Hitler por la desdichada elección de un arma, para ser finalmente condenado por su propia arrogancia y un diminuto microbio? Un salto para introducirnos en la guarida de miles de tropas alemanas, que fueron engañadas por un agente secreto disfrazado de pastor que, contra todo pronóstico, condujo al cautiverio a su condecorado comandante y originó una inesperada amistad que duraría toda la vida. Y los hombres lobo, que cayeron del cielo y emergieron de un oscuro bosque. Su dantesca guerra de resistencia no fue más que un espejismo que acabó con un asesinato inútil en los últimos días de la contienda. La primera historia empieza en 1938. El dictador italiano Benito Mussolini fue uno de los pocos líderes que apoyó a Hitler cuando se anexionó a Austria. El líder supremo fascista de Italia se mantuvo fiel a su colega dictador y Hitler no olvidaría su lealtad. Fue un momento decisivo para Hitler, que en 1936 dijo que nunca lo olvidaría. Nunca olvidaré que te apartases de las potencias victoriosas de la Primera Guerra Mundial para ponerte de mi lado. Fue una fecha crucial en su relación. Unos años después, cuando se ponía el sol sobre el Imperio del Eje que había amenazado con apoderarse del mundo, las fuerzas estadounidenses y británicas desembarcaron en Sicilia en julio de 1943. Fue el primer bastión aliado clave en Europa Occidental, en la punta de la bota italiana. El aliado de Hitler era vulnerable. La península italiana era la puerta de atrás por la que los aliados podían abrirse paso en los Balcanes y en el propio Reich. Desde Sicilia, las tropas estadounidenses y británicas de la Commonwealth avanzaron sobre el continente. Se enviaron tropas alemanas para reforzar el bajo vientre vulnerable y blando del Reich. Muchas fueron capturadas por el enemigo que avanzaba hacia el norte, camino de Roma. El rey italiano Víctor Emanuel III había colaborado con Mussolini. Había firmado leyes que condenaron a miles de judíos italianos. Pero cuando cambió el curso de la guerra, el rey se pasó al otro bando. Nombró primer ministro al antiguo general y gobernador colonial Pietro Badoglio. Los que antaño habían desfilado con Mussolini, se volvieron contra él. Derrocado y arrestado, el duche desapareció durante su cautiverio. Hitler mantuvo su promesa. No abandonaría a su aliado fascista. El Führer quería que un regimiento de tanques invadiera Roma y arrestase a todo el gobierno italiano. Sus generales le persuadieron para que esperase a que pudieran enviar más tropas de refuerzo. Pero Hitler estaba decidido a rescatar a su camarada. Es mi compañero de los viejos tiempos y tengo que rescatarle. El plan de Hitler cimentaría la reputación de un oscuro compatriota austríaco nazi con poca formación pero mucha ambición. El capitán de las SS Otto Skorseni. Cuando estuvo claro que había que rescatar a Mussolini, los paracaidistas se ofrecieron. Dijeron que podían hacerlo. Pero Himmler y también Hitler decidieron que Skorseni formase parte de la operación como observador. Italia estaba cambiando de bando, pero la Alemania nazi aún tenía ojos y oídos por todo el país. Unos agentes localizaron a Mussolini en los montes Apeninos, en el centro de Italia. Los alemanes tenían un servicio de inteligencia muy bueno. Interceptaban telegramas y tenían espías sobre el terreno, así que siempre sabían dónde estaba Mussolini cada día. Y tras un par de días, lo trasladaron de una isla italiana a un hotel de Gran Sasso. El hotel para esquiadores Campo Imperatore se elevaba sobre la meseta de Gran Sasso y disfrutaba de una vista estratégica. Los carceleros de Mussolini podían ver acercarse a cualquier potencial atacante. Rescatarle sería un desafío. Incluso para los comandos modernos. En la Segunda Guerra Mundial, los paracaidistas alemanes no disponían de helicópteros. Ulrich Begener fundó una unidad terrorista de Alemania Occidental en 1973. El veterano de las fuerzas especiales ha recurrido a su experiencia para evaluar la operación de rescate de Mussolini. Desde un punto de vista táctico, el lugar donde le escondieron los alemanes no fue una mala elección. Era casi imposible acercarse al hotel, la presión del Duce, sin ser visto. El nuevo gobierno italiano creía que su prisionero y su futuro estaban a salvo. Las tropas alemanas convencionales estaban combatiendo el avance nazi en la península italiana. Las tropas estadounidenses y británicas avanzaron desde los puntos de desembarco en Calabria y Salerno. Con su antiguo aliado fascista sumido en la anarquía, gran parte de la lucha recayó sobre los alemanes. Otro golpe crítico se produjo en septiembre de 1943, cuando el comandante aliado Eisenhower dejó caer una bomba. El gobierno italiano había capitulado y accedido a entregar a Mussolini a los aliados. Pero el caos reinaba en gran parte de Italia. Roma no era segura. El momento crítico fue cuando los líderes italianos, tanto políticos como militares, se marcharon. Y nadie supo qué hacer. No anunciaron que había que luchar contra los alemanes porque los aliados eran ahora sus socios. No dijeron nada. Así que fue un caos. Y a los alemanes se les dan muy bien las situaciones sorpresa. Y reaccionaron con rapidez. Las fuerzas alemanas se hicieron con el control de Roma. El rey de Italia huyó con su nuevo primer ministro y se puso a salvo en el puerto de Brindisi, ocupado por los aliados. Se dejó que la población se las arreglase sola. Con sus tropas al mando de la capital, Hitler pudo concentrarse en rescatar a su viejo camarada, el dictador caído Benito Mussolini, de su prisión alpina. Los Falsirnjäger, paracaidistas de élite, acudirían a rescatar al duche de los traidores que le retenían en las cumbres del centro de Italia. El 12 de septiembre de 1943, 12 planeadores despegaron de un aeródromo al sur de Roma. Uno de ellos llevaba un observador especial a bordo. Un capitán de las SS relativamente oscuro, Otto Skorseni. La misión de rescate catapultaría al bienes de las SS a la fama. Skorseni se encargó de robar todo el protagonismo cuando las cámaras de la propaganda estaban grabando. Los paracaidistas a bordo se prepararon para aterrizar y para la difícil batalla con los traidores italianos que supuestamente estaban a punto de entregar a su antiguo dictador a la justicia aliada. El aparentemente intrépido, valiente y sobre todo triunfal rescate se grabó para los noticiarios nazis. En las noticias alemanas todo el mundo creyó que lo había hecho todo Skorseni. La operación estuvo a cargo de los paracaidistas de la Luzbaffe y Skorseni no fue más que un observador. Pero, y es un gran pero, Skorseni fue el primero que habló con Mussolini y pasó de ser un observador a ser alguien con un papel clave. Ya que fue el primero que entró en el hotel. El supuestamente temerario asalto no fue lo que pareció. Otto Skorseni se llevó el protagonismo y los paracaidistas se llevaron al duche sin disparar ni un solo tiro. Sin embargo, las fotografías muestran que sus captores italianos estaban armados. Hoy en día, sabemos que se tomó la decisión de no disparar. No querían que hubiera represalias alemanas. Si mataban al duche, las represalias habrían sido terribles, así que dejaron que los alemanes se llevasen a Mussolini y se quedaran contentos. Las ametralladoras del techo del hotel se habían desmantelado. En lugar de resistirse, los guardias italianos posaron con los alemanes en las fotografías. Su comandante, Giuseppe Guelli, no estaba preparado para combatir. Iba vestido de paisano. Guelli recibió un telegrama de Roma que le decía que tratase con extremo cuidado a Mussolini y dijo al oficial a cargo que era la palabra en clave que habían acordado con antelación. Era la orden del Ministerio de Interior para que entregasen a Mussolini a los alemanes sin disparar ni un tiro. Pero el espectáculo no había terminado. Mussolini sería conducido a Roma en un pequeño avión de reconocimiento. Se supone que sus rescatadores no debían acompañarle, pero uno de ellos, pese a su corpulencia, logró colarse junto al dictador caído. Normalmente no le habrían permitido ir en un avión tan pequeño. El avión llevaba exceso de peso y Scorseni era un hombre muy grande, pesaba unos 100 kilos. Y el piloto casi estrella el avión cuando les llevó a Roma. Fue una situación peligrosa, pero Scorseni se dio cuenta de que era su gran oportunidad. Las cámaras estaban grabando a Mussolini y tenía que aprovechar la ocasión. Y por supuesto lo hizo. El hasta entonces desconocido capitán de las SS había despegado como un mero observador y regresado como un héroe. Desde Roma, Mussolini fue trasladado al cuartel general de Hitler en Prusia Oriental. La misión se consideró una de las operaciones especiales más atrevidas y de mayor éxito de la guerra. En realidad, los captores de Mussolini no se habían molestado en disparar un solo tiro. Y puede que las autoridades italianas se alegraran de librarse de un potencial compromiso. En 1922, el rey había entregado el poder a Mussolini y había firmado todas las leyes que le había presentado el nuevo dictador, incluidas las leyes de raza de 1938 y la declaración de guerra. El mariscal Badoglio había hecho carrera en el régimen fascista y además había usado gas tóxico en la guerra colonial de Egipto en 1935. Le podrían haber condenado por crímenes de guerra. Se les podía haber acusado a los dos como si fuera un pequeño juicio de Nuremberg italiano. Y Mussolini habría tenido que declarar sobre la responsabilidad histórica y política que compartió con el rey y con Badoglio. Desesperada por desviar la atención de la derrota en el este, la propaganda nazi elevó a Otto Skorseni a la categoría de héroe nacional. Pero Benito Mussolini no disfrutó de la gloria. Se convirtió en el gobernante títere de lo que quedaba de la Italia ocupada por los nazis. Mussolini se reunió con Hitler, que le convenció de que se convirtiera en el líder del nuevo estado fascista del norte de Italia, con el cuartel general en Saló, en el lago de Garda. Al final casi no tenía influencia. Su humillación culminó cuando los partisanos le capturaron y le ejecutaron en 1945. Su cadáver fue colgado junto al de su amante en una gasolinera de Milán. Pero la notable suerte de Otto Skorseni perduró. Aunque reconoció que había combatido con uniforme estadounidense, fue perdonado por sus captores aliados. Escribió sobre sus hazañas bélicas y llegó a ser un acaudalado jubilado en la soleada España y un nazi irredento hasta el final. Muchos altos mandos de las SS como Skorseni sobrevivieron a la guerra y prosperaron. Pero en los territorios ocupados por los nazis como la antigua Checoslovaquia, miles de personas fueron torturadas o asesinadas por los ocupantes alemanes. En 1941, el jefe de seguridad de las SS, Reinhard Heydrich, gobernaba el llamado protectorado con mano de hierro. La historia tiene que describir a Reinhard Heydrich como un monstruo. Reinhard Heydrich fue una figura clave de las SS. Era el jefe de la policía secreta, de la policía política. Fue el organizador del holocausto y presidió la conferencia de Vansé en enero de 1942, en la que en una mañana trazaron el mapa de cómo despachar a los pueblos de Europa. A cientos de kilómetros, en Inglaterra, se afraguó un complot para eliminar al implacable Heydrich. Era una figura y un símbolo clave del régimen nazi, y decidieron que había que matarle. La idea de matar a Heydrich se gestó en Londres en 1941. La idea surgió del gobierno checo en el exilio y de las autoridades checas presentes en Londres, el presidente Benesh y su jefe de inteligencia, Moravec. Si nos fijamos en lo que ocurría en Praga en primavera de 1942, era una época bastante pacífica. La economía checa funcionaba al servicio de los nazis, sobre todo la industria del armamento. Tenían que hacer algo. No podían seguir así, porque al final, el pueblo checo estaba colaborando de forma pacífica con los nazis. Tenían que hacer algo. En Londres, reinaba la sensación de que el gobierno checo en el exilio estaba perdiendo valor y credibilidad a ojos de los aliados. Para restablecer sus credenciales antinazis, el gobierno en el exilio recurrió a las autoridades británicas, más concretamente a la SOE, o Unidad Ejecutiva de Operaciones Especiales. La SOE se creó en 1940. Su labor era fomentar la resistencia y llevar a cabo sabotajes en territorio enemigo. Entonces, Churchill dio instrucciones a la SOE de que prendiera fuego a Europa. En este caso, sería uno de los verdugos más infames de Hitler quien sucumbiría a las llamas a manos de agentes checos entrenados en Gran Bretaña. Tras una intensa formación en la SOE, dos hombres fueron seleccionados para llevar a cabo el asesinato. El sargento Jan Kubis y Josef Gapchik. Su objetivo, Reinhard Heydrich, el temido gobernador de Praga. Un bombardero de largo alcance les llevó de vuelta a su país, en lo más hondo de lo que se había convertido en territorio enemigo. Pero tras tanto tiempo, esfuerzo y gastos, a los agentes checos les proporcionaron un arma relativamente barata y a veces poco fiable. El antiguo jefe antiterrorista Ulrich Begener sabe un par de cosas sobre la importancia de las armas fiables en una crisis. Dirigió con éxito el asalto del avión de Lufthansa secuestrado en Somalia en 1977. Murieron tres de los cuatro terroristas y se salvaron todos los pasajeros y tripulantes. El experto en seguridad se muestra reticente sobre el arma proporcionada a los checos. Es el arma más primitiva que conozco. Lo digo abiertamente. En esa época, se fabricaba de forma casera en talleres y funcionaba en concordancia con ello. Era un arma que si no se cargaba con precisión, tendía a encasquillarse. Los agentes checos llegaron a Praga con sus armas primitivas, sin incidentes. En mayo de 1942, ya llevaban seis semanas en la capital, observando y aprendiendo la ruta que seguía Heydrich por las calles urbanas. El jefe de seguridad de las SS insistía en viajar en un descapotable sin blindaje ni escoltas. Hitler diría luego que Heydrich era estúpido e idiota por hacer eso. Los asesinos esperaban en una curva cerrada en la que el chofer tenía que disminuir la velocidad. Se supone que Heydrich debería haber muerto bajo el intenso fuego de las ametralladoras. La metralleta Sten resultaba problemática. Se encasquillaba. Solía hacerlo porque se recalentaba tras su uso continuado. Pero en ese caso se atascó cuando intentaron abrir fuego. La metralleta Sten era totalmente inapropiada para que la usaran las fuerzas especiales en esas condiciones. Llevaban un arma de repuesto. Cuando la metralleta Sten se atascó, el otro agente, Jan Kubis, lanzó una bomba de explosivos plásticos. Intentaron dispararle y como fracasaron, le lanzaron una granada. Aunque le hirieron, no le hirieron tan gravemente como para matarle. Tuvo heridas de metralla. La metralla atravesó el asiento del coche y llegó al cuerpo de Heydrich y se llevó fragmentos diminutos de tapicería. A pesar de sus heridas, el esbirro de Hitler disparó a sus atacantes. Pero los agentes checos escaparon en bicicletas. Heydrich fue trasladado al hospital de Bulovka. Los mejores médicos nazis, incluido el médico personal de Hitler, Theodor Morel, fueron enviados a Praga. Los cirujanos le extirparon el bazo. El 99% de la población tolera con facilidad que le extirpen el bazo. Y no produce complicaciones, al menos graves. Al principio la cirugía de emergencia pareció funcionar. El protector del Reich en Bohemia y Moravia estaba incorporado en la cama, disfrutando del desayuno cuando de repente entró en un coma del que nunca despertaría. Era el inmisericorde jefe de seguridad de las SS y sin embargo insistía en viajar en un Mercedes descapotable sin blindar. Su arrogancia resultó letal. Un fragmento diminuto, seguramente de la lujosa tapicería de cuero del interior de la limusina, acabó con uno de los fanáticos más temidos del Tercer Reich. Creemos que la metralla arrastró un pelo de caballo que había en el coche, que penetró en la herida. Y aunque retiraron la metralla, el pelo de caballo, acabó produciéndole septicemia, envenenamiento de la sangre, y eso fue lo que le mató. Es irónico, la misión se cumplió aunque se tardó más de lo esperado. El informe de la autopsia de Heidrichan revela que los médicos sabían que la herida estaba contaminada y corría el riesgo de infectarse. ¿Pero fue el envenenamiento del protector del Reich un accidente? El Centro Británico de Armas Químicas Secretas de Portown, cerca de Salisbury, empezó a experimentar con armas biológicas en 1940. Uno de sus empleados sugirió que habrían podido jugar un papel y que suministraron a los agentes de la SOE granadas con botulina tóxica, la bacteria que llamamos Botox. Creo que es improbable que usaran toxinas en el asesinato de Heidrich. No hay pruebas que lo demuestren. La botulina debe conservarse cuidadosamente. Y los agentes que permanecieron en Praga durante muchas semanas antes del atentado habrían sido incapaces de hacerlo. La bomba usada para matar a Heidrich era un artefacto básico y la forma en que murió no encaja con el envenenamiento por botulina. El envenenamiento por botox, como se conoce hoy en día, habría producido una rápida parálisis respiratoria en pocas horas, como mucho en dos días. Pero el hecho de que mejorase y luego empeorase otra vez contradice esa teoría. El fiel discípulo de Hitler, el arquitecto del holocausto, fue honrado con funerales de estado en Berlín. Y se desató un frenesí de venganza asesina contra los checos. Un dato de espionaje erróneo vinculó a los asesinos con la población de Lidice, que fue arrasada de todas formas. Se ejecutó a 1.500 personas y otras miles fueron enviadas a campos de concentración. No habrían matado a esa gente si Heidrich no hubiera sido asesinado. Al final no cambió nada. Siguieron colaborando, por ejemplo, con la industria del armamento de Pilsen o con Skoda, que siguieron trabajando para el Tercer Reich. Tres semanas después del asesinato de Heidrich, sus asesinos seguían sueltos. Praga fue sometida a un estricto toque de queda. Los nazis ofrecieron una recompensa de un millón de marcos del Reich a cualquiera que les delatase. Funcionó. Los agentes fueron atrapados en una iglesia y pagaron el máximo precio. Según los archivos de la S.O.E. sabían que su misión era una probable condena a muerte. Los documentos dicen. Los agentes saben que no tienen a dónde escapar y están dispuestos a compartir la muerte de Heidrich. Personalmente creo que es extraordinario que llegasen tan lejos. Que llegasen a esa fase, que sobrevivieran en la Checoslovaquia ocupada durante cinco meses, sin que le escogieran y que al final pudieran acercarse tanto a Heidrich. Semejantes misiones de vida o muerte eran un salto hacia lo desconocido. A diferencia de los soldados convencionales, los agentes británicos de la Unidad Ejecutiva de Operaciones Especiales no podían esperar piedad si les capturaban. Cuando les ordenaron que prendieran fuego a Europa, muchos valientes agentes de la S.O.E. perecieron en la conflagración. La esperanza de vida de un operador de radio en la Francia ocupada era de solo seis semanas. Pero los saboteadores británicos lograron varios éxitos espectaculares. Y uno de ellos fue una audaz operación de secuestro en la Creta ocupada por los nazis. Para los nazis, Creta era un activo estratégico vital. Era una puerta de entrada a África y una potencial base aérea y naval para proteger los campos de petróleo del norte. Habían destinado allí un enorme comando de 30.000 soldados. Pero agentes británicos como Patrick Paddy y Fairmore les amargaron la estancia bajo el sol mediterráneo. Había pasado año y medio en Creta, disfrazado de pastor, acosando al enemigo antes de volver a ser enviado allí. Hablaba griego y alemán con fluidez y tenía los conocimientos y destrezas necesarios para dar un gran golpe. Se había tramado un plan para secuestrar al general Müller, que era el comandante brutal y desagradable de Creta. Pero se fue de la isla y fue reemplazado por el general Kreibe. El general Kreibe era un veterano respetado de la Primera y la Segunda Guerra Mundial que había servido con honores en Rusia. Kreibe era menos desagradable, pero el valor propagandístico y publicitario de secuestrarle con éxito sería considerable. Era la época en que los aliados estaban planeando la invasión de Europa. Ese tipo de operaciones llamativas en el Mediterráneo contribuían al engaño de las fuerzas alemanas. Se intentaba llamar la atención allí para animarlas a retirarse de Europa Occidental y que las fuerzas alemanas se concentrasen en el Mediterráneo y los Balcanes en este tipo de escenario. Tras los horrores del Frente Oriental, el general Karl Heinrich Kreibe se acostumbró a las comodidades de una villa soleada cerca de las ruinas del Antiguo Anosos. El comandante de las tropas volvía a cenar a su casa todos los días a las ocho sin darse cuenta de que los agentes británicos y sus contactos locales observaban su rutina. Vestidos de policías militares alemanes, Patrick Liefermor y sus compañeros pararon el coche del general. El comandante condecorado de la Wehrmacht, que había dirigido y sobrevivido a violentos combates en Francia y Rusia, fue capturado con facilidad. Su desgraciado chofer también fue apresado y asesinado posteriormente. Obligaron al general Kreibe a hacerse un ovillo bajo el asiento trasero. Haciéndose pasar por él y su chofer, los agentes británicos se abrieron paso a través de nada menos que 22 controles. En cuestión de seguridad, lo curioso es que era el propio general capturado, quien había insistido en que todos los puestos de control estuvieran bien dotados y que parasen a todo el mundo. A todos, menos a él. Porque no le gustaba que alguien cuestionase su autoridad o le pidiera la documentación. Una vez que estaban en pleno campo, los agentes británicos abandonaron el coche y dejaron un mensaje vital con la intención de proteger a la población local. Los secuestradores dejaron una tarjeta de visita. Su general ha sido secuestrado por un comando británico. No justifica represalias contra la población local. Y acababa con una advertencia. Pronto volveremos a vernos. Eran conscientes de que los alemanes se vengaban de este tipo de misiones. Ejecutaban a los aldeanos. Y dejaron claro que no era una actividad partisana, sino de la unidad ejecutiva de operaciones especiales británica. No sirvió de nada. Una aldea de montaña sospechosa de colaborar con los británicos fue vaciada de habitantes y arrasada. La enorme operación de búsqueda del comandante y los agentes de la SOE por toda la isla fracasó. Los agentes británicos llevaron a su cautivo por terreno abrupto y aislado a través del monte Ida de 2.500 metros de altitud. Fue un recorrido maratoniano. A pesar de la amenaza de represalias, los aldeanos dieron de comer a los agentes británicos y les protegieron de la cacería alemana. Miles de soldados registraron el campo mientras aviones de avistamiento registraban desde el cielo. Los agentes de la SOE podían hacer muy poco sin ayuda de la población. Necesitaban gente que les escondiese y les alimentase, que les guiase, que les ayudase a reunir material, que les ayudase a atender emboscadas y ataques. El papel de la población cretense fue clave. También fue clave la personalidad de los agentes Patrick Paddy Liefermore y Stanley Moss. Su prisionero tenía casi 50 años. A pesar de la dureza del viaje, convencieron al general alemán de que le siguiera. Tras tres semanas a la fuga, por fin llegaron a la costa sur, donde les esperaba un barco con destino a El Cairo. La capital egipcia era el cuartel general de operaciones británicas en Oriente Medio. Una vez que quedó bajo custodia, allí, la guerra se acabó para el general Karl Heinrich Kreype. Recibió mucha publicidad. La historia de Kreype apareció en la portada de la prensa británica. Apareció en todas partes. Los británicos supieron aprovecharla bien. Y Moss y Liefermore recibieron medallas al valor. Tras interrogarle en El Cairo, el general Kreype fue trasladado a un campo de prisioneros en Gran Bretaña. Fue liberado en 1947. Patrick Liefermore. Parece que el inesperado vínculo entre el secuestrador y su víctima pervidió mucho después del final de la guerra. Y por supuesto sabíamos que hablaba griego con fluidez, puede que mejor que nosotros. Patrick Paddy Liefermore se reunió con Karl Heinrich Kreype en la televisión griega en 1972. Fue un reencuentro aparentemente entrañable entre los antiguos enemigos de guerra. Ambos se felicitaron mutuamente por lo bien que habían envejecido desde su calvario en las cumbres montañosas de Creta. Por supuesto, pocas experiencias bélicas tienen un final feliz. Sobre todo las relacionadas con espionaje y asesinatos. Hacia el final de 1944, las fuerzas aliadas habían ocupado ciudades del oeste de Alemania como Akisgrán. Sus defensores nazis fueron derrotados tras violentos combates en la frontera del Tercer Reich. Akisgrán fue la primera ciudad alemana conquistada por los aliados. Pero cuando se acercaba la derrota, el régimen nazi, desesperado, trató de endurecer su control sobre la población. El movimiento y el partido nazi lograron hacerse con el control de gran parte del Estado y del pueblo a base de terror. Y cualquiera que dijera que la guerra casi había terminado, se metía en un buen lío. Los nazis creían que aunque acabase la guerra y los matasen, el pueblo alemán se hundiría con ellos. La ciudad medieval estaba en ruinas. Solo quedaba una fracción de su población conmocionada por las bombas. Esto era Akisgrán al día siguiente de su caída. El trabajo de restauración no será fácil. Hay que reparar la estación central. La sección del gobierno militar se ha puesto a trabajar para restablecer el orden y las comunicaciones. Además de carreteras y ferrocarriles, los ocupantes necesitaban restaurar la administración civil para restablecer el orden entre la devastación de la guerra. Fuera de los límites de la ciudad, se ha pedido a los civiles alemanes que colaboren con estas y otras laboras. Los norteamericanos decidieron nombrar un alcalde. Un abogado católico, Franz Oppenhoff, que apenas se había visto salpicado por el régimen nazi. Para los administradores aliados, los alemanes como Oppenhoff eran vitales para establecer el orden en las ciudades capturadas mientras la guerra seguía en el resto del país. Su nombramiento se anunció en la prensa. Pero para los fanáticos nazis como el jefe de las SS, Heinrich Himmler, esos colaboracionistas eran traidores que merecían ser eliminados. Se urgió al pueblo alemán a unirse a una última batalla desesperada a vida o muerte contra los aliados. Intentaron promover la idea de guerra ideológica. De una guerra hasta la última bala y el último hombre contra Occidente. El problema fue que no convencieron mucho al pueblo alemán, porque no tenían mala imagen de Occidente. Sí que era malo haber perdido la guerra, pero no era tan malo que les capturasen los estadounidenses o los británicos. Los nazis fanáticos intentaron aplastar las actitudes derrotistas mediante el terror. Y concibieron un movimiento de resistencia denominado Verwolf, u Hombre Lobo. El castillo de cuento de hadas de Hillrath, cerca de Düsseldorf, se convirtió en la guarida de los Hombres Lobo. Un grupo de asesinos a los que se encargó matar al alcalde de Akisgrán, nombrado por los estadounidenses. Los llamados comandos Verwolf sembraron el miedo y el terror, y enviaron un duro mensaje a los traidores que se atrevieran a colaborar con los aliados. Heinrich Himmler ya tenía en el punto de mira a la primera víctima, el indefenso alcalde Franz Oppenhoff. Matarían a quien colaborase a esa escala. Creían que estaban en pleno combate y que aún no lo habían perdido. Que ganarían, que obtendrían la victoria final y matarían a quien colaborase con el enemigo. Un comando que incluía miembros de las juventudes hitlerianas, un oficial de las SS y una mujer, Ilse Hirsch, planeó el asesinato de Franz Oppenhoff. Pero el alcalde nombrado por los norteamericanos estaba en territorio ocupado. Los Verwolf tuvieron que encontrar la forma de pasar tras las líneas aliadas. Era un problema, porque para entrar en territorio ocupado tenían que cruzar el frente. Y había un ala de bombarderos especial, la KG-200, especializada en operaciones tras las líneas enemigas. Habían capturado una fortaleza volante, un B-17, y usaron ese B-17 para lanzar en paracaídas a esa gente, a los miembros del comando tras las líneas enemigas cerca de Akisgrán. Los asesinos volaron por encima de la frontera hasta Bélgica. Saltaron en paracaídas sobre un bosque, mataron a un guardia fronterizo belga, volvieron a entrar en Alemania y montaron un campamento base. Y desde allí fue la mujer del grupo Ilse Hirsch quien guió a los asesinos a casa de Franz Oppenhoff. Oppenhoff estaba en una fiesta en casa de un vecino, pero le hicieron volver. Los asesinos fingieron ser pilotos alemanes derribados en busca del frente. Cuando Oppenhoff les pidió que se rindieran a los norteamericanos, se dice que el operador de radio de las SS, Sepp Leitgev, gritó, ¡Hail Hitler! antes de disparar al padre de tres hijos en la cabeza a quemarropa. El comando de Wehrwolf se desvaneció en la noche. Fue el primer y único gran éxito del denominado movimiento de resistencia que finalmente fracasó. Fue un buen ejemplo para demostrar que el pueblo alemán tenía voluntad para resistir. La organización alemana Wehrwolf había matado al alcalde de Aquisgrán, así que todo el que colaborase con los alemanes corría peligro. Lo usaron en una campaña de propaganda. Pero al final el resultado quedó en nada, porque a nadie le interesó. Se dice que el hombre que apretó el gatillo, el operador de radio de las SS, Sepp Leitgev, murió después de la onda expansiva de una mina que pisó su compañera de sabotajes, Ilse Hirsch. Ella y los otros tres conspiradores sobrevivieron. Los culpables no fueron condenados por asesinatos, sino por homicidio o cómplices de homicidio. En el primer juicio recibieron condenas de hasta cuatro años. En 1952 las condenas fueron reducidas a un máximo de un año y medio. El brutal asesinato de Franz Oppenhoff no fue más que una breve maniobra propagandística. Al igual que las otras operaciones clandestinas de estilo comando en las que consistió la campaña, su objetivo era enviar un duro mensaje. Pero ninguna sirvió para cambiar significativamente el resultado de la guerra. La guerra se ganó mediante combates convencionales en el frente, gracias a la victoria en el cielo y la ocupación del Reich de Hitler en la tierra. Las guerras modernas se libran de otro modo. Unas veces por control remoto y otras mediante ataques de pequeños equipos que se filtran en territorio enemigo. Y las reglas también han cambiado. Bombas improvisadas. Y terroristas suicidas se emplean en lugares como Afganistán, donde el enemigo acecha entre la población. ¿Dónde está el frente de batalla hoy en día? En muchos casos cuesta saber dónde está el campo de batalla en el que se lucha. Gran parte de la legislación que se promulgó y de las convenciones y leyes redactadas para regir las guerras tienen 60 o 70 años. Y es discutible si siguen siendo aplicables hoy. Cuesta decir si, por ejemplo, cuando el comandante de Al Qaeda vive en Pakistán y es un objetivo legítimo, el líder de una red global, no el líder de un estado, ¿está permitido atacarle? ¿Se le puede matar? El mundo está cambiando. Y la guerra moderna también. Está emergiendo un nuevo tipo de guerra secreta. Una guerra sin frentes. En la que eliminar al enemigo puede incluir operar lejos de casa. Y en la que los límites políticos y legales están borrosos. Pero como los antiguos ataques de comandos, las llamadas operaciones de fuerzas especiales modernas tienen un objetivo común. Mostrar al enemigo que no tiene dónde esconderse. Los antiguos ataques de comandos. Gracias.